Luz, seamos luz, gran noche de luz virtual Luz, seamos luz, ahora vivamos con Cristo Jesús Este sábado 30 de octubre, 30 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, con el Santo Rosario Décima segunda gran noche de luz virtual Décima segunda gran noche de luz virtual Con la participación especial del padre Álvaro Gutiérrez Álvaro Gutiérrez Paulina Roja Anthony Joven Transmisión en nuestro canal de YouTube, Radio Natividad, Instagram y Facebook Live 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte No al Halloween, sí a la luz Para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad La gran voz de Dios Yes ¡Gracias!